Los problemas y las dificultades se resuelven en el nombre de Dios Si confiamos que el todo lo puede, no hay nada difícil para Dios Muchas veces cuando estamos en prueba, más parece olvidarnos de Dios Y decimos tengo un gran problema, y olvidamos que existe un gran Dios Por eso nunca digas tengo un gran problema, y el problema yo tengo un gran Dios Porque si dices yo tengo un gran problema, entonces haces pequeñito adiós Por eso nunca digas tengo un gran problema, y el problema yo tengo un gran Dios Porque si dices yo tengo un gran problema, entonces haces pequeñito adiós Un saludo especial para mi gran amigo y hermano, Emilson Medina Allá en la ciudad cívica de La Chica, Dios te bendiga siervo, hoy, mañana y siempre Aleluya Muchas veces cuando estamos en prueba, más parece olvidarnos de Dios Y decimos tengo un gran problema, y olvidamos que existe un gran Dios Por eso nunca digas tengo un gran problema, y el problema yo tengo un gran Dios Porque si dices yo tengo un gran problema, entonces haces pequeñito adiós Por eso nunca digas tengo un gran problema, y el problema yo tengo un gran Dios Porque si dices yo tengo un gran problema, entonces haces pequeñito adiós